Muy buenas, cojéis una vez más al canal del Doyle el Duelista. Hoy estamos aquí con el señor Drazek. Muchos le conoceréis por los directos de Leyenda de Cinco Anillos, ya que es el señor Goyu, Ren Goyu, el araña. Y bueno, nos va a traer hoy un mazo. ¿Qué mazo nos vas a traer? Gaston. Dios, esto es horrible. Odio esto con toda mi alma. Los particulines de... Los particulines. Bueno, comentanos un poquito cómo va la Bill y cómo la llevas. Vale, pues vamos a ver. Empezando por los monstruos, por los particulines, que son como su propio nombre indica lo importante del deck. Llevo dos particulines azules. En general todos tienen los mismos efectos de que no se pueden ser sacrificados, no utilizados como material para invocaciones X y Z, sincronías, fusiones, sacrificios, no sé si se lo había dicho. Lo único es que las links sí, lo cual es una absoluta putada. Pero bueno. El azul, además, excepto el blanco, todos tienen algún efecto negativo para el dueño en el momento que son destruidos. El azul te destierra una carta aleatoria de la mano del dueño durante un turno. Básicamente hasta su próxima stand-by face. Yepo... Espera, tengo que leerlo. Este no es mi malo. No entiendo. Pues para que te lo bajas tú, supongo. Además no puedes invocar dos del mismo nombre. Es como requisito de los estos. Vale. También llevamos dos partículas amarillos, cuyo efecto es que cuando son destruidos el dueño baraja a un monstruo de su cementerio, Alec. Tiene dos partículas verdes, cuyo efecto es que cuando son destruidos no pueden... O sea, el dueño te vuelve una carta mágica o trampa que tenga colocada a su mano. Un partícula rojo que es un poco más mediocre. Quizás son efectos porque es... Bueno, no está mal. Es el dueño que recibe 500 de daño cuando es destruida. El problema es que por cómo funcionan los partículas y el propio combo que tienen, pues... 500 de daño se acaba volviendo un poco irrelevante. Y por último, tres partículas blancos que no... Blancos. Que no tienen ningún efecto, pero eso no es tan malo porque... Uy, perdón. Porque otro efecto de los propios partículas es que no puedes tener invocados más de uno del mismo color en el mismo lado del campo, salvo los blancos. Y además, no siempre vas a tener la pieza para hacer el combo, así que cargas el cañón, no es tan malo. Por último... Bueno, no por último. Por último de los partículines, al menos de los básicos, tenemos los partículines de la casa, que son realmente los más importantes. Los partículines de la casa, su efecto es que... No tienen los mismos stats que todos los partículines, pero cuando sí son destruidos por una carta de tu adversario, ya sea por un monstruo en combate... Lo importante es que no los estés matando tú mismo, llenan el campo, ambos lados del campo. Entonces te permiten invocar tantos monstruos, partículines, como quieras a... Tienen que ser el mismo número a ambos lados del campo. En plan, si lo ponete le pones tres, a ti le tienes que poner tres. No puedes ponerte a ti cinco, por ejemplo, y a él tres. Y básicamente, una vez tienes los partículines de la casa y los estampanas, porque generalmente es lo que vas a acabar haciendo, empieza la fiesta. Invocas desde la mano, desde el deck, todos los partículines, lo cual lo hace bastante versátil. Y bueno, luego te explicaré realmente como las piezas del deck que llevas para buscar los partículines de la casa, etc. También llevamos los... ¿cómo se llaman? Patrulla Stigia, me parece que... Patrulla Stigia, es verdad. Seguridad Stigia. Bueno, también llevamos dos copias de... De seguridad... De seguridad... Seguridad. O sea, estoy muy italiano. De... De seguridad Stigia, que básicamente, si es destruida por combate, te invoca un demonio de nivel uno. Y para los partículines de la casa, demonios nivel uno, eso sería el combo. Vale, estos son los básicos. Vamos a hacer hueco, porque si no, nunca me... No, macho, con una sola mano es difícil, porque no pongo el de que no. Es un normal. Vale. Llevamos tres Star Daston, que son los... Realmente son los importantes, son los con los que ganas la partida. Star Daston es... Se puede invocar solamente... Sacrificando partículines. Sacrificándolos, enviándolos al... 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 Al cementerio, porque los partículines no se pueden sacrificar. Entonces tú... Envías tantos partículines como... Puedas de tu lado del campo al cementerio. Y... Star Daston, o... El partículín de polvo de estrellas, creo que sea. Star Daston, gana tanto... Tanto ataque, gana mil de ataque y mil de defensa, porque la partículin que has utilizado para invocar. Su efecto es que... Para empezar, si en cualquier momento controlas tú más monstruos que tu oponente, es destruido. En cualquier momento. No es el efecto de Lent Face, ni nada. Mientras está sobre la mesa, tu oponente no puede invocar especial, ni activar cartas mágicas o trampas que tengas seteadas. Vale, y también... Tampoco puede invocar... O sea, tu oponente no puede invocar ni especial, ni por volteo. Además de los efectos de que no puedes ni activar cartas mágicas... El oponente no puede activar ni cartas mágicas o trampas que tengas seteadas. A mayores de Star Daston, porque realmente... Claro, depender de robar un Star Daston puede... O sea, el... El partículin de polvo de estrellas puede ser un poco... Es que el deck tampoco es... Top tier. Entonces, a veces siendo un poco tordeo. También, por si acaso, llevo un... Distopial Abatido, que es básicamente un 5.000-5.000, Que es generalmente a lo que vas a aspirar también con un Star Daston, Aunque generalmente va a ser un 4.000-4.000, Porque tu oponente va a tener algo invocado. Se invoca enviando al cementerio 4 monstruos de nivel 1 que tengas en el campo. Y su efecto es que no puede ser afectado por efectos de otras cartas. Una vez por Battleface no puede ser afectado por efectos de... Durante el resto del turno. Efectos de otras cartas ni destruido en batalla. Hasta ahí. Es bastante útil. Bueno, y hasta aquí irían los monstruos. A ver si esta vez no lo tiro todo. Vale, respecto a las cartas mágicas, llevo 3 Mystic Minds. Que, bueno, supongo que todo el mundo las conocerá. Son extremadamente útiles. Porque muchas veces no vas a robar los particulines... En los particulines de la casa, que son lo que necesitas. O no vas a robar el motor. O sea, las búsquedas que tienes. Así que Mystic Minds te permite no largar la partida, Aunque sea un poco artificial a veces. Pero funciona de maravilla. Entonces, bueno, pues para el que no lo sepa, supongo que... La Mystic Minds impide que el jugador que tenga... El jugador que tenga más monstruos no puede ni declarar ataques, Ni activar efectos de monstruos. Básicamente. Muy útil, porque generalmente no vas a tener ninguna. Ah, y si en algún momento... Tienes el mismo número de monstruos, en la Enceis esta carta es destruida. Bastante simple. Llevamos una terraformación. Por motivos obvios. Y pasando a cosas que pueden ser más interesantes. Llevamos 3 copias de... ¿Dónde está usted en español? O Where are though? Que mola mucho más en inglés. Que básicamente es... Si controlas un monstruo de nivel 1, Puedes buscar otro monstruo de nivel 1 cualquiera en el deck. Llevártelo a la mano. Y la única... La única... El único contra es que si... Al final el Salen de Enceis de ese turno no lo has invocado de manera especial... O sea, de manera normal, perdona. Es... Recibes 2000 puntos de... De... De daño. Bueno, a raíz de la búsqueda de niveles 1, Llevamos una copia de 1x1. Llevaríamos más, pero está limitada. 1x1 te permite... O sea, descartas un monstruo de la mano. Y invocas de manera especial un monstruo nivel 1 directamente en la mesa. Casi todo esto es para la casa de los dastros, ¿no? O los dastros de la casa. Sí, la idea es invocar a los partículas de la casa, pero luego... Luego entraré en más detalle. Lleva una oficina instantánea por una carta del extra de, Que es el limitado de los mil ojos. Que bueno, luego explicaré. Y que te puede... Te puede librar de algún monstruo que... Por sus propios efectos no pueda ser destruido. O alguna cosa así que sí que te puede dar problemas. También llevo... Un raigeki porque... Bueno, no solamente el raigeki, también llevo tributo torrencial. Pero bueno, paso a paso. Necesitas limpieza de campo porque... Si tu oponente llena su mesa de monstruos, La casa... O sea, la casa de los partículines no sirve para absolutamente nada. La casa de los partículines tiene que morir y el oponente tiene que tener hueco en el campo para que... Para que permitas... Inundar, por así decirlo, su lado del campo. Estas serían las cartas mágicas. No hay mucha... Nada que sea una locura. Respecto a las trampas... Tres tributos torrenciales para lo mismo que el raigeki. Tres tributos torrenciales para lo mismo que el raigeki. Un metaverso que... Cumple las funciones de... De reformación. Exactamente. Y... Pasando a alguna que sea un poco más interesante. Tenemos... Dos partículines de amante. Que te permiten... Básicamente que cuando cualquier número de cartas sea destruida. Puedes invocar a ambos lados del campo tantos partículines. O sea, funciona un poco como... Unos partículines de la casa es ligeramente peor. Pero como llevo tanta... Como la idea es que en el deck llevas tanta limpieza de mesa. Puede llegar a ser útil y salvarte en alguna situación peleaguda. La idea es que por cada carta que sea destruida. Por un efecto o por lo que sea. Adjectivas los partículines de amante. Puedes invocar tantos partículines como quieras a ambos lados del campo. Esto de nuevo es extremadamente útil para invocarla. Tanto al Starduston como al... A Distopía del Abatido. Entonces... Está bien. No es tampoco... Probablemente no... Te puede ganar alguna partida. Pero vamos. No es que sea absolutamente necesaria. Y bueno. Luego tiene otro efecto que... También está bien. Que es que puedes... Descartar... Desterrar un... Partículino... No sé ni uno. No sé si... Puedes desterrar un partículin desde tu cementerio. Y esta carta se puede invocar a cualquier lado del campo. Como un partículin con el efecto típico de no poder ser sacrificado, no utilizado como material, etc. En cualquier lado del campo en posición de ataque. Es útil. En general. Vale. Llevo... Tres... Final Attack Orders. Que básicamente te ponen los monstruos en ataque. Lo cual es útil. Porque la idea es... Tú invocas a Distopial Abatido o a Star Daston. Tienen una barbaridad de ataque. Y fuerzas los partículines que tiene tu oponente, que tiene el cero de ataque, en ataque. Y pegas a través de ellos y limpias el daño en contraíntegro. Generalmente si tienes mina mística y Star Daston es un lock terrible. Porque tu oponente tiene más monstruos. Por lo que no puede ni declarar ataques. Ni activar efectos de monstruo. Y por propio efecto del Star Daston, no puede invocar de manera especial ni activar cartas mágicas o trampa que tenga seteadas. Lo cual funciona maravillosamente. Entonces si tienes esto, prácticamente son dos turnos hasta que tu oponente muere. Y para añadir a mayores, llevo dos límites de nivel área A. Que básicamente hacen lo mismo que Final Attack Orders, pero con monstruos de nivel 3 o menor. Y eso sería el... Vale. Pues pasamos al extra, a ver. ¿Qué nos llevas? Ya está. Vale. En el extra deck llevo dos límites curivo, pero podría llevarse un tercero supongo. Que es muy útil para... Si recortáis la fusión instantánea, la idea es invocar al restringido de los mil ojos. Ahí llevo dos. La idea es que no va a poder atacar, pero te da absolutamente igual. Fusión instantánea te permite invocarlo de manera directa. O sea, invocar directamente y ignorando los requisitos. Pero no puede atacar, es destruido en la end phase. No pasa nada. El efecto restringido de los mil ojos es que puedes seleccionar a un monstruo enemigo y acoplárselo como material. Ya está. O sea, el restringido gana tanto ataque como defensa igual al monstruo que tiene acoplado, pero es lo de menos. Porque la idea es que te puedas deshacer de ese monstruo que no podías destruir. La idea es que una vez, para que no se desaproveche el restringido de los mil ojos solamente con ese ataque, o sea, solamente con ese efecto, perdón, luego puedes utilizarlo como material para invocar al incurivo, que niega ataques del oponente en caso de que estés en un aprieto, no tengas los materiales del combo o lo que sea, pues te permite ganar unos cuantos turnos. Aparte de que te invocas hasta con la Standfusion y luego puedes hacer Werderzow y cualquier tipo de búsqueda. Sí, que es nivel 1, claro. Vale, también llevo dos Link Spider, que básicamente te permiten cambiar un monstruo de un monstruo normal por uno de efecto. Llevo un Beat Cop from the Underground. ¿Esto es de nivel inglés? Que básicamente... Solo que es de Underworld, pero bien. ¡Uf, mierda! Que básicamente te permite poner contadores patrulla para proteger una carta que esté boca arriba en el campo, que la idea es ponerlo sobre la Mystic Mine, que es la que si es destruida, pues estás un poco jodido, salvo que ya puedas iniciar el motor del deck. Cerberus, que básicamente destruye un monstruo. El Fénix, que es cartas mágicas o trampa. Un Ningirso, que básicamente es el efecto que puedes mandar al cementerio directamente un monstruo de calado del campo. Lo cual, pues como los particulares son basura, pues está muy bien. Un Battle of the Dragon. Te permite quitarle ataque a un enemigo. No puede ser seleccionado, o sea, no puede ser negado. No se puede responder a ese efecto. Y además, es que si lo invocas realmente es para ganar. Porque vas añadiendote los monstruos de tu oponente a tu lado del campo. Y además son destruidos en la Enfes. O sea, que realmente si consigues invocar esto, pues bien. Y por último, que también este es interesante. Bueno, este puede ser el más interesante junto con Link Uribo y el Restringivo de los Mil Ojos. El Topoloidic Zero Boros. La idea es que en el peor de los casos, que realmente haya un monstruo que por lo que sea no puedes seleccionar y no te puedas hacer de él de ninguna manera, pues puedes, si de alguna manera, de nuevo, consigues invocar a Topoloidic Zero Boros, puedes, mediante, por ejemplo, la Casa de los Particulines o con el Stygian o alguna cosa, puedes invocar especial en alguna de las zonas a las que apunta para desterrar toda la mesa absolutamente. Y bueno, por su propio efecto, puede volver a la mesa y además gana ataque por cada carta que haya desterrada en general. O sea, que es una bestialidad. Igual que el Barreloth, si lo invocas es para ganar generalmente, no necesita nada más. Y luego cabe destacar, quizás, como mención honorífica, porque realmente este es el deck, el Rey Goblin, que es una opción perfectamente válida, que básicamente gana 1000 de ataque por cada monstruo tipo de demonio que haya en la mesa. Si tú invocas 4 al lado del campo del oponente y 4 en el tuyo, tienes un hueco para un Rey Goblin que es un 8000 de ataque que puede pegar directo porque los Particulines tienen pero de ataque. No lo llevo, pero lo llevo, o sea, no lo llevo dentro del deck de base, pero podemos considerarlo side deck. Es interesante, es un acto interesante y si os llama más que, por ejemplo, el distopía del abatido, pues, de p*** madre, es perfectamente viable. Y este es el mazo de los Daston de aquí del señor Dracic. Gracias por haberlo traído y nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale a like, suscribíos al canal si ya estáis suscritos, compartidlo, recordad que abajo tendréis el enlace para descargar el deck, jugarlo en Lluvia Pro y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao.